Paranormal. Experiencias paranormales en el día de muertos. Me levanté a las 5 de la mañana a despedir a mi esposo y volví a la cama. Todo normal. El vaso de agua lleno. Para las 8.30 que bajé para salir de la casa, el vaso estaba vacío. Más tarde nos avisaron que la abuelita de mi esposo había fallecido. Habíamos hecho un altar de muertos en honor a un hermano. En eso un sobrino de 7 años iba pasando y se quedó mirando el altar, a lo cual empezó a llorar. Yo me asusté y le pregunté por qué lloraba. Y me dijo que el señor de la foto lo había visto en la mañana en la escuela. Y mi sobrino ni había conocido a mi hermano. Falleció mucho antes de que él naciera. Un amigo me contó que cada 1 y 2 de noviembre, en la casa de su tía, en el baño, se escuchaba que rezaban. La letanía completa. Y que en esas fechas nadie quería entrar a ese baño. Pero que se escuchaba muy clarito.